en este vídeo vamos a tratar sobre el pelo con arnold y cinema 4d vamos a conseguir un resultado como éste y para ello vamos a reconstruir la escena que yo tengo preparada y vamos a ir viendo paso a paso cómo podemos alcanzar un resultado de pelo realista como este de aquí y aquí tengo unos renderechos debido a que hay un tiempo de render considerable no considerable si se establecen los parámetros correctos y si es un poco realista con los resultados que se quieren obtener y con las condiciones en las que se trabaja no es lo mismo tener una granja de render para rendirizar pelo y poder poner todos los parámetros físicos y demás que estar en una casa con un ordenador solos y eso pues va a condicionar pues a lo mejor el comportamiento físico si queremos que el comportamiento físico del pelo sea 100% real pues eso va a conllevar una serie de cálculos que a lo mejor en una casa pues no vamos a poder acometer pero bueno si nos conformamos con un aspecto realista no real sino un resultado creíble creo que sí que podemos llegar a conseguir resultados interesantes como los que estamos viendo bueno vamos a ver cómo hacer esto bueno vamos primero a ver qué tenemos aquí es una escena muy simple tengo una cámara con un plano lo veis aquí al cual se le ha añadido un deformador un displacer con un ruido vamos a abrirlo aquí porque esto veréis que no tiene nada un displacer un displacer con un ruido en el que se le ha añadido aquí el ruido en el shading un noise para que tenga una superficie irregular eso es para que las raíces del pelo pues no estén todas sobre un mismo plano si hay algo sino que haya una pequeña deformación vale a este elemento a este plano se le añade una textura muy muy simple de piel no tiene básicamente nada es una piel con un bump la textura de van de piel muy muy simple vamos a acercarnos un poco ya veréis tampoco me preocupa mucho la piel está porque no se va a ver va a quedar cubierta por el pelo pero bueno ya que estamos pues lo hacemos un poquito más curioso y le ponemos este material muy bien vamos ahora a entrar en faena con el tema del pelo para añadir pelo pues como ya sabéis muchos de vosotros pues el cinema tiene unas herramientas estupendas para poder crear pelo sobre una superficie básicamente se trata de seleccionar el elemento y irse a simulay el object ad hair y se crea este elemento de aquí este elemento como podréis suponer hay que trabajarlo un poco no sale bien de fábrica salen los pelos totalmente tiesos digamos no las guías totalmente piezas hay que peinarlo hay que hacerle una serie de de cosas para que tenga el aspecto que nosotros deseamos esa serie de cosas ese tratamiento que se hace en el pelo en las fibras de pelo se realiza en cinema 4d mediante un material es este material de hair que se añade automáticamente a nuestro pelo cuando lo creamos vale si hacemos doble clic en este elemento vamos a hacer un clic desde aquí abrir el menú vamos a ver que hay una gran cantidad de opciones podemos definir el color la especular lo fino que es el pelo desde desde la raíz hasta la punta lo largo que es la escala del mismo el estufamiento que tiene el pelo la la ondulación que tiene la densidad los mechones que queremos que se establezcan en fin aquí hay una serie de parámetros que se van un poco más allá de los límites de este curso y que estoy seguro que si buscáis un poco por internet podréis encontrar una gran infinidad de de tutoriales tratando estos temas no de cómo manipular pelo en cinema 4d yo esta parte ya la he hecho la voy a saltar porque si no esto se alargaría mucho y voy a ir directamente a cómo añadir los shaders de pelo de arnold en nuestro elemento lo primero que hay que tener en cuenta como digo es que ya con el pelo nos viene un material y que ese material no se puede quitar porque no sirve para controlar las fibras de pelo hasta ahí todo normal y lo único que hay que hacer entre comillas es irnos a nuestros materiales de arnold y crear un shader de pelo yo en este caso yo lo he creado y lo que vamos a hacer va a ser de construirlo vamos a hacer el camino inverso vamos a abrirlo y vamos a ver qué tenemos aquí y por qué he construido esto así de esta forma lo primero que tengo si yo desconecto todo esto de aquí es el nodo estándar que está en surface estándar este nodo me va a permitir proporcionarle un realismo al pelo y me va a permitir también hacer que a nos lo rende de una forma realista me va a dar un control sobre la superficie del pelo sobre la textura del mismo distinto al que ofrece digamos el material por defecto en cinema 4d si nosotros estamos utilizando el motor de render de cinema 4d pues los parámetros que vienen en el material de pelo de cinema 4d está aquí sobre el color y la especular sí que van a hacer caso si estamos utilizando el motor de render de cinema pero no es el caso si estamos utilizando el motor de render de arnold entonces estos elementos que van a darle la estética del pelo no la forma sí que van a recaer sobre el shader de standard head de arnold vale y el standard head de arnold lo han construido de una forma muy 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 simple muy simple vamos a ver qué opciones tiene para empezar tiene la categoría base donde hay un peso un weight a permitir digamos establecer la cantidad de color en este caso que se le va a atribuir al pelo en caso de que estemos trabajando de una forma digamos física hay que tener en cuenta que el pelo únicamente tiene una condición de especular no tiene luz difusa lo que pasa es que si intentamos trabajar únicamente a fuerza de luz especular como realmente sería nos vamos a dar cuenta enseguida de que los tiempos de render se disparan una barbaridad el realismo del pelo sí que es perfecto pero a costa de sacrificar mucho tiempo de cálculo entonces a lo mejor tenemos que empezar digamos a hacer pequeños trucos que es trabajar con luz difusa cuando en teoría el pelo no la tiene entonces qué es lo que nos vamos a encontrar el parámetro principal que nos vamos a encontrar para tratar el pelo en la melanina la melanina es el componente del cuerpo que nos produce digamos pigmentación en la piel en el pelo las uñas etcétera las personas oscuras de piel tienen más cantidad de melanina en el cuerpo las personas más claritas pues la tienen más tienen menos vale igual que el pelo un pelo moreno tiene una gran cantidad de melanina y un pelo rubio tiene poca cantidad de melanina entonces si rebajamos la melanina a cero pues nos va a quedar un pelo totalmente blanco albino sin ningún tipo de pigmentación eso es si nosotros subimos la cantidad de melanina a uno vamos a darnos cuenta de que el pelo se vuelve oscuro como ya había dicho anteriormente la difusa hay que bajarla a cero para tener un resultado de pelo realista y como vemos hemos subido la melanina a uno y automáticamente el pelo se ha vuelto negro vamos a mover un poco el pelo se ha vuelto completamente negro negro zabache si quisiera un pelo castaño pues podría poner la melanina por ejemplo al 50% entonces tendría un pelo castaño marrón una cosa curiosa que enseguida también os vais a dar cuenta es que cuanto más claro es el pelo más tiempo tarda en limpiarse digamos en conseguir un resultado sin ruido más vamos a tener que aumentar los cámaras samples etcétera vale eso también hay que tenerlo en cuenta un pelo rubio digamos requiere de una mayor intensidad de cálculo luego aparte de la melanina tenemos la cantidad digamos de rojez de variable digamos de cantidad de pigmento rojo que tiene el pelo por ejemplo si queremos crear personas pelirrojas tendremos que aumentar el pigmento rojo de la melanina de esta forma el pelo va a ser mucho más rojizo esto se ve bien si bajamos un poco la melanina para conseguir un cabello más claro y subimos esto de aquí vamos a ver como el cabello se se vuelve bastante más rojizo bastante más pelirrojo vale fijaos como los tiempos de render van poco a poco aumentando cuanto yo voy bajando este parámetro como vemos que calcular esto puede ser bastante lento vamos a recurrir a la ayuda de arnold y lo vamos a ver de una forma muy clara ese parámetro nosotros ahora lo que estamos tocando es este elemento aquí y podéis ver la diferencia entre no añadir pigmento rojo en la melanina y añadir lo veis el color pelirrojo del pelo bastante más acentuado y lo mismo con el parámetro de melanina 0,1 para rubio y a 1 para moreno lo siguiente que nos vamos a encontrar es la aleatoriedad de la melanina en cada pelo esto nos va a permitir que el pelo tenga trazas de diferentes tonos algo así como vendría a ser como las mechas en el pelo femenino no pues aumentando este valor se consigue un efecto similar a ese vamos a reducir esto mientras esto rendea vamos a ver la ayuda de arnold y aquí lo vamos a poder ver de forma más rápida mientras esperamos el render aquí lo podemos ver una mayor aleatoriedad de la melanina produce que cada cabello tenga una variación en su pigmentación a 0 serían todos los cabellos iguales a 0,5 ya habría una variación extensible de cada uno de los pelos el resultado como veis que tarda bastante en dibujarlo pues es bastante bastante realista luego tenemos la rugosidad del pelo sea lo brillante la apariencia brillante que tiene el pelo si yo le bajo la rugosidad pues tendré unos reflejos más pronunciados y si yo se lo aumento vamos a tener un pelo más mate vale también vamos a ver aquí quizás no se vea muy bien porque como ya digo los tiempos de render se disparan y hace las pruebas son bastante lenta entonces para no aburrir os vamos también a verlo aquí el ejemplo lo veremos más claro más claro veis con un valor a 0,2 conviene por defecto hay que tener en cuenta que los valores que vienen por defecto cuando nosotros añadimos el shader ya vienen preparados para conseguir una apariencia de pelo humano realista vale entonces todo lo que nos desviemos de los parámetros que vienen por defecto a excepción casi diría yo de la melanina van a producir digamos apariencias quizás menos realistas de lo que deberían vale entonces vamos a afiarnos mucho de los parámetros que vienen por defecto y ya veremos por qué vale veis la rugosidad del pelo un pelo brillante y un pelo mate bajizo sin brillo aumentando la rugosidad lo mismo ocurre con el índice de refracción si yo bajo el índice de refracción voy a tener una menor intensidad en la luz especular digamos la luz especular va a quedar más atinuada y si yo lo voy subiendo va a aparecer un pelo bastante más brillante hay una serie de valores en los que no hay que de lo que no hay que salirse si queremos que el pelo también tenga un aspecto realista vale estos van pues de 0 a 2 con 1 y medio digamos como el valor por defecto de un pelo limpio y sano no luego también tenemos el shift desplazamiento es este parámetro de aquí está a tres grados que me va a permitir mover el reflejo especular en el cabello veis si uno lo mueve la especularidad el brillo especular va a ir desplazándose por la fibra del cabello en función de esos grados los parámetros también suelen oscinar los parámetros realistas entre 0 y 10 grados vale aquí ya tenemos una chuleta que nos proporciona solid angle donde nos dice que desplazamiento va a ver en función del tipo de pelo vale pues si es un pelo indio pues va a haber un desplazamiento de 3,7 japonés 3,6 chino 3,6 afroamericano 2,3 aquí tenemos una pequeña chuleta que podemos a la que podemos recurrir para establecer esos valores vale luego tenemos la capacidad de tintar si queremos para con fines artísticos ya no realistas sino con fines artísticos tintar esos brillos especulares tanto el primer el reflejo de especular principal el secundario y la transmisión vale por defecto si queremos una apariencia realista hay que dejarlos en blanco tal como viene vale igual que aquí el color base también dejarlo en blanco vamos a ver qué qué resultados se obtienen al cambiar esto veis si yo cambio el tinte a un magenta de blanco especular de blanco magenta pues va a tener esta apariencia si el segundo tinte lo cambio a azul pues el brillo esté más intenso va a quedarse tintado de azul etcétera la transmisión lo mismo etcétera por defecto recomiendan dejar los valores entre 0 y 1 si queremos un resultado realista vale qué más tenemos aquí bueno ahora tenemos la parte de la luz difusa la luz difusa es interesante por lo que digo si queremos reducir los tiempos de render a costa de a costa o sacrificando digamos el realismo del pelo podemos recurrir a la luz difusa vale la luz difusa nos va a permitir también que una textura sea más presente en el material ahora mismo yo no tengo aplicada ninguna textura y ninguna textura y la si yo quiero tener una textura base imaginemos que queremos hacer el pelaje de una cebra necesitamos una textura y que los pelos cojan inventación de esa textura de esa textura base por defecto esto también es interesante la capacidad que tenemos nosotros ahora de alterar el color del pelo va a ser la de alterarlo de una forma longitudinal es decir vamos a poder cambiar el pelo desde la raíz a la punta tal como viene de base vamos a hacer una prueba de con esto vamos a irnos a otra cámara cerramos esto un segundo vamos a ir a esta cámara detalle a ver si encontramos la raíz de pelo aquí acercaremos a esta parte vamos ahora a poner la luz difusa al máximo vale para ahorrar tiempo de render y ver de forma clara lo que ocurre vamos a poner la luz difusa al máximo en este caso el color de pelo es blanco y ahora los tiempos sí que se acortan en cuanto a render toda la fibra es blanca si yo quiero que haya una variación desde la base hasta la hasta la punta de ese color pues puedo añadir un ram por ejemplo ram p rgb y conectarlo al color de la difusa si yo ahora controlo este ram esto lo pongo en v veis aquí las fibras del cabello se están poniendo vale hay que tener en cuenta una cosa porque no está funcionando esto y es porque yo previamente para poder aplicar una textura como lo que he hecho para conseguir este ejemplo he activado lo siguiente fijaos en el pelo hay una etiqueta de arnold que me permite exportar las uv si yo quito este elemento de aquí y ahora pongo esto con la el tipo v vamos a esperar a que se termine de exportar la escena veis si yo desactivo este elemento ahora sí me está obedeciendo la sube como toca estoy diciendo que tinte que el ram este tinte en la vertical vale con estos colores negro en la punta digo perdón negro en la base blanco en la punta del pelo así puedo controlar la pigmentación pero qué ocurre si yo quiero añadir una textura a este pelo vamos a ver claro si yo necesito añadir una textura a este pelo lo que me voy a encontrar va a ser que necesito utilizar lo primero de todo un tag de arnold y decirle que quiero exportar las uv es porque si no el mapa que yo vaya a utilizar no se va a proyectar correctamente porque ahora digamos se está utilizando en el pelo digamos una proyección vertical no desde la punta desde la base hasta la punta vale yo aquí tengo una textura que es esta de aquí la textura de internet de un pelo que es la que usado de base y quiero que las fibras de pelo tengan este color entonces voy a necesitar aplicársela a mi luz difusa en este caso si estamos trabajando con luz difusa sino con luz espectacular o con ambas en este caso yo la textura la tengo aquí importada vale le he metido un nodo de corrección de color y se lo he añadido a un ram esto ya ahora veremos por qué es pero si yo conecto directamente la textura al color vale y tengo la opción de exportar las uves activas si yo no lo tuviese vamos a ver otra cámara la cámara de general si yo no la tuviese estaría viendo que el objeto no está realmente cogiendo la información de color de esa textura vale está cogiendo un color marrón pero no se está viendo todo el detalle de la textura si yo exporto las uv vamos a ver qué ocurre vamos a abrir la imagen de referencia para que la tengamos presente ah bueno aquí ya lo vemos en el visor ahora sí que vemos claramente como todos los valores de color sí que se están transfiriendo al pelo ¿veis? pero qué ocurre exportando esto en apariencia hemos perdido el control de la pigmentación de la capacidad de poder controlar la pigmentación de la raíz a la punta del pelo ¿vale? y eso es por lo que está esta serie de nodos aquí ahora vamos a ver cómo controlar eso como digo exportando las uv hace posible que podamos que podamos proyectar la textura de la piel de un alimán como puede ser la de una cebra o en fin la que queramos nosotros la que el animal tenga o la que la persona tenga o lo que sea pero si yo además quiero controlar el valor de color de la punta de la raíz vamos a irnos otra vez a la cámara de detalle veis aquí los pelos si yo quiero conmigo controlar eso voy a necesitar el nodo state float ese nodo si lo ponemos aquí se encuentra dentro de los shading states y me va a permitir obtener la variable b v digamos sería varicéntrico v en las uves de esta forma ese ese mapa de uves que me permitía antes controlar la pigmentación a través de la fibra a lo largo de la fibra voy a poderla utilizar en un ram por ejemplo es decir si yo cojo esta información desde que viene digamos a proporcionarme las diferentes posiciones digamos desde la base hasta la punta y la meto en un ram vale en el primer en el input del ram y en el segundo color en este segundo elemento meto la textura vale yo podré controlar la cantidad de textura que se va a aplicar vale donde va a empezar a aplicarse esa textura y que color voy a poder poner en la raíz vale este color negro es la textura y este color marrón es el color de la raíz entonces la textura se está empezando a aplicar a partir de aquí hacia arriba vamos a poner otro color aquí y vamos a ver claramente lo que ocurre voy a poner aquí un color fuerte rojo por ejemplo ¿veis? o azul que se va a ver mejor este color de la punta ahora yo tengo la información de la raíz del pelo y de la punta del pelo y puedo controlar la coloración del mismo ¿veis? así puedo controlar la apariencia del pelo tengo mayor control no he perdido la posibilidad de proyectar una textura y mantengo la posibilidad de tocar la apariencia de la base de la punta esto es una forma simple de conseguir una oscuridad en esa parte del pelo pero bueno se puede complicar todo lo que queráis podrás añadir ruido en fin podéis hacer el shader todo lo complejo que necesitéis ¿vale? así ya tenéis la parte digamos más abstracta de control la tenéis solucionada con este nodo que no habíamos visto del state float ¿vale? y como se puede añadir a un ramp y a partir de aquí seguro que se os ocurren ideas para controlar la apariencia del pelo sigamos con los valores que hay en el shader principal nos hemos quedado en la coloración de la especular como digo esto es simplemente con fines artísticos luego tenemos la luz difusa en este caso nosotros hemos conectado la información de color a la luz difusa estamos utilizando únicamente luz difusa pero podemos añadirlo al color de la luz especular al color de la especular mejor dicho especular color base color si nosotros queremos conectar un color al especular pues debemos si queremos solamente que quede influida la especular por ese color bajar la melanina a cero porque si no el color de la especular se irá oscureciendo se irá volviendo cada vez más 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 oscuro más oscuro hasta llegar a ser prácticamente negro si yo tengo la melanina a uno aunque yo le haya añadido un color aquí vale a este input ese color no se va a ver porque va a estar completamente ocluido por la melanina en su máximo exponente en uno entonces hay que tener cuidado con eso vale bueno el parámetro peso tanto de la base como de la difusa se explican solos y después tenemos la opción también de poder añadir emisión para que el pelo digamos brille incandescente con un color concreto esto aquí también podemos ver ejemplos esto ya se va del realismo del pelo pero bueno veis va a poderse hacer un pelo brillante incandescente digámoslo así el color de de la difusa bueno el peso de la difusa y el color que han explicado muy bien diferentes colores de difusa y diferentes pesos de la difusa la emisión el color de la emisión también esto es auto autoexplicativo y después hay una serie de parámetros avanzados que se suelen tocar poco vale uno de ellos es la opacidad nosotros podemos hacer que los pelos sean transparentes eso sí esto va a disparar enormemente la cantidad de tiempo de render que vamos a necesitar vale o sea que hay que ser muy cuidadosos con este parámetro luego tenemos estos dos parámetros de indirect difuse indirect especular esto me va a permitir controlar la intensidad de luz que es reflejada tanto en la componente difusa como en la componente especular en el pelo bajar estos dos valores por números inferiores a uno va a producir resultados no realistas esto ya viene digamos preajustado de serie a uno por algo así que si lo bajamos que sepáis que estamos haciendo que se refleje menos luz que lo que en la realidad sería vale esto también lo podemos ver aquí claramente en esta explicación de aquí con diferentes parámetros a uno a cero en fin no tiene mucha más vuelta de hoja luego sí que tenemos un parámetro importante que es el extra def y esto nos va a permitir hacer que el pelo rubio en este caso tenga una apariencia mucho más luminosa por defecto ya viene ajustado correctamente a 16 así para que el pelo rubio se vea correctamente pero si nosotros tenemos aquí una mayor o menor de los rayes def una mayor o menor cantidad de profundidad de los rayos especulares pues vamos a conseguir que la apariencia del pelo sea más luminosa o menos por defecto ya se añade un valor de 16 al propio shader para que no tengamos que aumentar el ray def demasiado de forma general vale en Arnold y que esto pueda provocar pues problemas en tiempos de render así que bueno si no queremos aumentarlo desde aquí pues la idea sería que si estamos trabajando únicamente con con pelo y lo queremos hacer más brillante pues tiremos de los valores extra def que hay aquí el resultado de aumentar esos valores pues como veis sería sería esto después también tenemos una opción que esta se encuentra en el parámetro de en el tag de Arnold que le hemos añadido a nuestro pelo que es esta de aquí mínimo pixel width el tamaño mínimo del pixel de un pelo es decir por ahora 0 quiere decir que no va digamos a limitar nada o sea va a poder existir pelos infinitamente finos en cámara vale pero si yo esto lo aumento a 1 lo que va a producirse va a ser que todos los pelos que están por debajo de un pixel se van a volver transparentes no se van a a ver en cámara entonces los defectos de anti-aliasing se van a ver reducidos de forma considerable esto va a producir también que se aumenten bastante creo yo los tiempos de render bastante a lo mejor quiere decirse que lo podemos llegar a multiplicar incluso quizá por 4 vale el tiempo de render de poner este valor a 0 o a 1 vale fijaos aquí lo que tarda pero eso sí los pequeños defectos de anti-aliasing pues lo vamos a ver reducidos de forma bastante considerable vale luego también tenemos junto a esta opción esta de aquí abajo que es el modo de pelo en este caso el modo ribbon sería el modo cinta el modo en el que el pelo no tiene no tiene volumen la apariencia para nosotros es completamente plana no tiene no tiene esa esa apariencia volumétrica no es esa apariencia como de 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 geometría vale eso se puede cambiar es decir nosotros podemos elegir entre ribbon o thick o oriente vale esta opción es raro que la uséis vale pero se puede se puede llegar a necesitar esto lo mejor es consultarlo en la ayuda si lo requieres alguna vez pero vamos es difícil se dan pocos casos así que lo normal es elegir entre ribbon que es el por defecto que me va a permitir utilizar esto porque el modo thick el modo digamos geométrico del cabello ya me va a desactivar esta parte de aquí vale o el modo thick como digo el modo geométrico aquí tenemos un ejemplo bastante ilustrativo de ambos de ambos modos aquí perdón si nos vamos estoy mirando en el estándar en el shader pero si nos vamos al elemento al shape nos vamos al area object para ver el tag vamos a ver claramente a lo que me refiero bueno aquí se ve perfectamente estableciendo un pixel mínimo de 0,1 vemos como hay artefactos en el anti-aliasing veis se nota bastante como ahí es como una especie de moiré o de efectos de anti-aliasing en concreto que cuando lo lo aumento a 1 desaparece y el efecto ribbon y thick pues aquí vemos un claro ejemplo de ambos ribbon es una apariencia plana de pelo y thick gruesa esto se puede emplear cuando necesitamos hacer un zoom grandísimo a un pelo entonces necesitamos que ese pelo pues sí que tenga volumen entonces podemos cambiar el modo a modo thick en ese caso vale bueno y con respecto a pelo pues poco más que decir para una introducción de arnold creo que es suficiente con lo que hemos visto así que nada nos vemos en el siguiente vídeo